Las miembros de la Federación de Mujeres Cubana en Manzanillo celebran el aniversario 62 de constituida la organización, partiendo de un amplio programa de actividades y todas asignadas por el reconocimiento a la mujer cubana, a su desempeño, contribución e impronta, y también por el compromiso irrenunciable de quienes han sido, son y serán una revolución dentro de la revolución. Fue la Federación de Mujeres Cubana, unido al pensamiento de Vilma, de Fidel, muy vigente hoy, que nos hizo posible poder participar en todas estas esferas de la sociedad, desde la propia posibilidad de asumir niveles escolares mucho más altos, y una preparación incluso hasta científica más alta de las mujeres en Cuba, que pudiéramos participar en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Entre las muchas maneras de festejar el onomástico de la FMC, destaca el reconocimiento a la trayectoria, el mérito, la entrega y los resultados en el cotidiano quehacer. El reconocimiento a nuestras mujeres en cada una de las comunidades, vamos a estar declarando patio 62 aniversarios, sembrando conciencia, las actividades centrales de estas actividades van a ser en el área parte alta, Consejo Popular 5, 14, vamos a estar intercambiando con los niños del hogar de niños sin amparo familiar, vamos a estar centrando las actividades por cada uno de los consejos populares, de manera que podamos llegar a la mayor cantidad de mujeres posible. Hace más de 60 años, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, con su extraordinaria visión, llamó a dignificar el papel de la mujer como ente activo en la construcción de nuestra sociedad. Hoy, no podría hablarse de algún logro de la revolución, sin destacar el papel desempeñado por nuestras féminas. Daniel Velázquez, en directo. 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 Gracias.